En la era digital que vivimos, las mascotas no se quedan atrás. Los contenidos emocionales cargados de ternura y diversión han logrado conquistar numerosas audiencias que los siguen cual rockstars, al punto de que muchas marcas los incluyen en sus estrategias de mercadeo y no solamente las de productos para animales. Una mascota influencer puede llegar a ser entre $10,000 y $15,000 por post patrocinado y es que los dueños se las han ingeniado para generar contenidos como videos de buenas historias y fotos con excelente calidad. Estos son algunos de los perros influencers más famosos de las redes sociales. Popeye de Furi. Con 397,000 seguidores, este hermoso cachorro rescatado se dedica a viajar y cenar en todos los restaurantes pet friendly. Es un blogger de comidas en Los Ángeles y su cara parece siempre estar sonriente y ya ha sido imagen de varias marcas. Buddy de Men's Wear Dog. El Shiba Inu Buddy es el perro más fashionista en las redes sociales con más de 365,000 seguidores en Instagram que lo siguen para conocer las últimas tendencias en moda perruna y humana. Gracias a esto lanzó ya al mercado su propia línea de ropa FW18 Men's Wear. Las fotos de Buddy son de altísima calidad en términos de producción, no omiten ni un solo detalle cual todo un top model. Tuna es una chigüini, una mezcla de chihuahua con salchicha de 7 años que cuenta con 2,100,000 seguidores en Instagram y más de 2,000,000 en el resto de sus redes sociales. Ya tiene su propia tienda virtual con camisetas y MOOCs, así como un libro con sus fotos que se llama Tuna Melks My Heart. Tuna derrite mi corazón y ¿quién no se va a derretir con tanta ternura junta? Con su mandíbula desplazada, Tuna nos enseña que ser modelo famoso y exitoso no se trata de belleza física, sino de actitud. Doug the Pug. Es el Pug más famoso del mundo con 3.8 millones de seguidores en Instagram y más de 200,000 suscriptores de su canal de YouTube que se divierten con sus videos en los que posa con diferentes disfraces y situaciones con sus amigos YouTubers. Por eso no le faltan sus fotos con famosos como los Jonas Brothers, los Backstreet Boys y Demi Lovato. En contratos publicitarios no le ha ido nada mal, pues firmó con una importante marca de zapatos deportivos y ha colaborado con marcas como Mercedes Benz y Klairs, sin contar que además tiene su propia marca de ropa exclusiva. Y el rey de las redes sociales se llama Gif Pum. Tiene más de 28 millones de seguidores en sus redes, de los cuales 9.5 millones están en Instagram, razón por la cual ha sido tres veces ganador del Guinness Record por la mayor cantidad de seguidores en Instagram por parte de un animal. Este Pomeranian parece un muñeco de peluche y no tiene foto mala. Fue nominado en la categoría Animal Star 2019 en los E-People's Choice Awards. Tiene su propia línea de muñecos, libro, calendario, rompecabezas con su imagen de venta en una de las más importantes cadenas de Estados Unidos. Mejor dicho, es toda una celebridad, Gif Pum, el Pomeranian. Ahí tienes entonces algunos de los perros más famosos de las redes sociales. ¿A cuál vas a seguir desde hoy? Esto fue Amor de Perros en Trendeando. Ya sabes, esta nota y muchas más las puedes encontrar en nuestro canal de Trendeando. Dos tareas importantes, te suscribes y la compartes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!